¿Has pintado alguna vez la piel de tu figura y no ha quedado como esperabas? Pues quédate porque este vídeo te puede interesar. Hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. Y es que ya sois muchos los que me habéis dicho que por qué no me hago un canal de youtube. Así que me puse mano a la obra y he creado este canal para intentar enseñar mis conocimientos sobre pintura. En este primer vídeo os voy a mostrar una de las formas que yo utilizo para pintar la piel de mis miniaturas. Así que no me enrollo más, espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con imprimación negra y elijo marrón caoba para la capa base. Diluyo un poco la pintura puesto que es importante que la capa base cubra bien. En este paso voy a cubrir toda la zona de la piel exceptuando la parte de sombra máxima. dejo sin cubrir las zonas de sombra máxima de la cara. Estas son la parte debajo de las cejas, debajo de la nariz y labio inferior, la parte inferior de los pómulos y barbillas, así como el lateral de la cabeza. Si luego alguna sombra no nos gusta, podemos rebajarla en los pasos posteriores. Ilumino el externón y dejo en sombra la parte que une el pectoral con éste. Recordad que el externón en casi todos los casos suele ir iluminado, cuando la fuente de luz es frontal o cenital. Cubro los dedos dejando en sombra las zonas que no miren hacia arriba para ir generando los volúmenes. Como podéis ver ya tengo toda la piel cubierta con el color base menos las zonas de sombra. Con estos dos colores y una dilución similar a la anterior, comienzo de nuevo a cubrirlo todo. Solo reduzco un poco el área en la zona que pega a la sombra, para que la zona que iluminamos sea cada vez más pequeña. He comenzado aplicando el color en la zona de luz máxima para que el proceso sea menos lioso. Recordad que la zona tiene que estar pintada de manera uniforme sin dejar surco. Genero ruido y textura punteando la zona que une esta capa con la anterior. Esto hará para que la piel tenga un aspecto más curtido. También ilumino el lateral de la mandíbula para potenciar las facciones masculinas del ogro. Ya tengo una iluminación general de la piel del ogro. En este nuevo paso utilizo los colores anteriores pero diluidos con un 80% de agua. Con el pincel bien descargado de pintura aplico veladuras en los cortes entre capas para fundirlos y que se vean más homogéneos. También aprovecho para aclarar algunas zonas de sombra que me parecen demasiado oscuras, como las del lateral de la cabeza o las que pegan al esternón. Ahora está todo más fundido y listo para el siguiente paso. Este paso es igual que los dos primeros, reduciendo aún más el área de luz y utilizando colores más saturados y luminosos para que la luz sea más potente. Recordad que los colores que contienen amarillo son ideales para iluminar. Sigo potenciando las zonas de luz pero dejando más margen de sombra, dirigiendo el foco de luz hacia la parte alta de la cabeza. Como veis ya se aprecian muy bien las zonas de sombra y de luz. Con el color anterior muy diluido vuelvo a dar veladuras con el pincel descargado para suavizar todo el trabajo. Con este paso consigo que todas las capas se integren y tengan un aspecto más orgánico. Con más amarillo y hielo a la mezcla anterior marco de manera más exagerada los puntos donde va a estar nuestro foco de luz. No me preocupo mucho de que se noten las pinceladas puesto que lo voy a fundir en el paso siguiente. Con amarillo y hielo y naranja alemán muy diluidos aplico veladuras muy suaves en la zona de máxima luz. Con esto conseguimos fundir los volúmenes que hemos creado en el paso anterior. Para este paso uso solo el amarillo y hielo. De manera más controlada marco los volúmenes que más me interesan potenciar de la cara. Ceja, parte superior de la nariz, labio y pómulo. También resarto la zona de luz del pecho y brazo. Esta vez con el aerógrafo con tinta roja y de manera muy suave comienzo a darle color a la piel. Para ello me centro los tonos medio y sombra. Es importante que las zonas de luz no las cubráis para mantener el contraste que hemos creado en los pasos anteriores. Ahora con la misma tinta para pincel refuerzo el paso anterior pero de manera más controlada. La piel del ogro ahora se ve mucho más bonita y contrastada. Con azul marino oscuro muy diluido voy a oscurecer e integrar las sombras más profundas de la piel. Este paso es muy sutil pero aporta mucha naturalidad al trabajo realizado. Con este color y casi sin diluir perfilo en sombra debajo de la nariz y del labio así como todos los elementos que no son piel. con este paso aumentaremos la definición. Voy a aumentar la luminosidad añadiendo este color que contiene mucho amarillo. Aplico veladuras en las zonas que une la luz máxima con el tono medio, recordad no cubrir la zona de luz. Con hueso he pintado los ojos para ver mejor la expresión de la cara. Comienza a dar los últimos toques de luz máxima, zona de la frente, tabique, espómulo, etc. Un toque en el labio dará sensación de humedad. Cuando he pintado el resto de elementos de la cara me he dado cuenta de que faltaba algo de color a la piel, así que con rojo cali apliqué veladuras a los tonos medio y sombra para aportar mayor riqueza cromática. Este es el resultado final, si os ha gustado podéis suscribir y compartirlo, también podéis dejar vuestra opinión en la cajita de comentarios. Sin más me despido de todos vosotros, hasta la próxima.